Ayuré a la ciudadanía en Canacén, que actúa esa ayuda a mí, ¿por qué ayuda a poseer? Seicuaba, y se pasiferon de lluvia, y seicuaba el problema de conmigo, ni que actúa, y seicuaba la ayuda, ¿por qué? Primero, yo voy a poner, ojalta, con ese ladrillo, en esta lluvia el ladrillo, ojalta, hemos hecho 300 ladrillos, huecos, arena, cemento, monocal, cerecita, un poco de hierro también, para terminación de encima de la ventana allá, eso es lo que me falta para ir a tomar esas pedales, y ayer la ciudad en Canacén va vendiendo chipa barrero. ¿Año más le va a poder chipa barrero y coger en la calle? San Mío, me ha llegado legalmente a Moisés de 25 años, pedaleando la ciudad en Canacén. ¿Ahora qué es la ciudad en Canacén? Por número de celular. ¿Módulo en el número? 0983-723-252, pedale ese número de celular. ¿Es que tú me ayudas a la mitad? ¿Ahora qué es que tú me ayudas? No, gracias a los que me ayudaron. Mi hija, bueno, ayer ponía una gran amiga allá. De hace ser, no hice, ya sé, allí, y dice, papá, conseguirme campera, ayer, yo, gracias, ahí, se me bebe, son dos meses, ayú, tranquilo, ayer, 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 ayudarte, ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. ¿Por qué? Eh, la oí acueden, la caray, una, por lo que les da la jugada, ese, lo que hay, un hombre de mí allá, ayer, o sea, la, ayer, 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 ese, ayer, 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 y, ya, o, oía, ayer, ponía una niña, ayer, 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 ayer. Si, ya, eso, de ocurre, pero, pues, oía, ayer, 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 oía, ayer, ayer. Ajá, es, ya, yo, oía, ayer, 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 ayer. para que se vayan a subir. ¿Pero para ese tipo de habitación de la gente? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 No sé que se lociamo a ir correctamente. Gracias por ver el video.